En esta ocasión los corresponsales de Napanque Jamarca les cuentan cómo se vivió el día por la convención de los derechos del niño. La convención sobre los derechos del niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los países firmantes reconocen los derechos del niño. La convención está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y participar activamente en la sociedad. ¡Señores públicos! ¡Sos tres pueden cambiar la suerte de todos los niños y trabajamos en las calles para poder vivir y para poder mantener a sus familias! ¿Y qué opinas sobre el trabajo infantil? Obviamente es radicarlo a un trabajo alto y bien difícil, pero sí hay que trabajar fuertemente a la prevención. Todos los niños deberían estar haciendo niños, jugando, dilutiéndose. ¿Qué tal le ha parecido esta actividad que lo están realizando? Es muy importante porque así se está dando a saber sobre los derechos del niño y es más a que el niño se desenvuelva dentro de la sociedad, sabiendo reconocer sus derechos. Ese es el tema muy importante, de que los niños no deben trabajar en tierna edad, que los padres están en la obligación de darles todo lo que el niño necesita. Conmemorando el Día de las Convenciones de los Derechos del Niño se realizó las siguientes actividades. Tarde Cultural organizada por el CEDEREPETU, donde participaron las diversas instituciones educativas de nivel primario de la ciudad de Cajamarca. Informarles para ustedes las jurisdicciones de Napa y Cajamarca sobre el Día de la Convención de los Derechos del Niño. ¡Nada prohibida! 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 ¡Nada prohibida!